Hola, yo soy Viviana Hoyos, actualmente me desempeño como directora de mercado de producto en un grupo francés maravilloso que se llama Edenred. Es una marca muy linda, es una marca que en Colombia se conoce como Big Pass y que trabaja en el área de beneficios para los empleados. Recién estoy asumiendo este rol, es un reto nuevo para mí, es un cambio de sector, un cambio del tipo de trabajo que realizaba. Vengo de trabajar durante casi 12 años en una multinacional coreana, surcoreana, que se llama Samsung, en el área de B2B, manejando el negocio completo. A mí me encanta estudiar y creo que estudiar y aprender cosas nuevas nos abre las posibilidades de cada día ser mejores, de cada día conocernos más, y de tener más cerca nuestros sueños. Lo que yo hoy conseguí al empezar esta nueva aventura que ya llevo dos meses realizando y que yo considero es mi trabajo ideal, lo logré porque me puse unos sueños, me traje unas metas y me preparé muy bien para para recibirlas. Mi recomendación siempre es investigar, ser curiosos y tener muchos sueños para perseguirlos, pero los sueños no vienen solos. Los sueños llegan si los acompañas de preparación, de disciplina, de constancia, de fuerza de voluntad, no sólo motivación y entusiasmo, sino también trabajo, esfuerzo, seguimiento, disciplina. En el área de marketing hay muchísimas cosas lindas, como trabajar con los equipos, como ver los comportamientos de los consumidores, hablar con diferentes tipos de personas. Creo que es de las cosas que he descubierto que más me gustan y que más quisiera trabajar a lo largo de mi carrera. Yo ya estoy grande, tengo más de 25 años de experiencia y no dejo de soñar, no dejo de ponerme metas nuevas y cuando estás empezando la vida y eres muy joven, qué rico tener claro hacia dónde quieres ir y tener claro también que si te esfuerzas y tienes fe y eres disciplinado, constante, aplicas tu fuerza de voluntad, tienes claro el propósito de lo que quieres lograr, lo logras y que nadie te diga que no es posible. Porque yo puedo decir que soy un testimonio de que se cumplen los sueños y que todo es posible. Un abrazo.